Estamos en momentos positivos, momentos positivos de Melodía Estéreo. Óigame siempre con temas variados, ¿no? Buscando material con la única intención de acompañar a los oyentes, de inspirarlos, de motivarlos. Y lo más importante, dejarles un conocimiento. Yo no concibo que la radio, y hay espacios radiales que yo conozco, que duran cinco horas, informan, distraen, dan chisme, acompañan, pero no enseñan nada. Y por eso el enfoque nuestro en Melodía Estéreo es también dejar enseñanza. Entonces, se acompaña al oyente, se distrae al oyente, se informa al oyente, se motiva al oyente, pero se le enseña. Que una persona, luego de cuatro horas de escuchar una emisora, diga, oiga, aprendí algo. Y ese es el verdadero sentido de esta columna, es dejar enseñanza. Bueno, a veces dejamos motivación, a veces dejamos reflexión, a veces dejamos inspiración, pero muchas veces dejamos enseñanza sobre los más variados temas. Sobre los más variados temas. ¿Y cómo les parece que me encontré un artículo con los cuatro trucos para que su casa esté siempre limpia y ordenada, pero con poco esfuerzo? Oiga, me hay cuatro trucos para que su casa esté siempre limpia y ordenada, con poco esfuerzo. Interesante, ¿no? La actividad de limpiar la casa puede ser un proceso pesado para muchos. Más allá de la frecuencia y el empeño que cada uno ponga a que su hogar luzca reluciente, puede tratarse de una tarea algo cansadora y que puede dar pereza. Sí, hay gente a la que le da pereza limpiar la casa, ¿no? Especialmente al hombre, ¿no? Sí, sí. Pues por eso es que los tipos, por ejemplo, cuando viven solos, acumulan la losa en el lavaplatos hasta cuando llega la señora de la ceba a los 15 días. ¡Qué horror! ¡Y qué asco! Uno tiene que aprender a lavar la losa y vea que después le coge cariño a ese oficio. Yo tengo mi delantal y tengo mis guantes y prácticamente todos los días lavo la losa. A veces, tal vez, por falta de tiempo se acumulará dos días, pero no, eso hay que lavar la losa. Hay que lavar la losa, ¿hola? Por ese motivo es importante conocer estos cuatro trucos que convertirán el proceso en una tarea mucho más amena y que ayudarán a la sensación de limpieza. Oiga, es que no hay nada mejor que ir a un sitio que usted encuentra limpio. Yo le voy a confesar una cosa. Yo a veces voy a centros comerciales y entro al baño de un centro comercial y encuentro unos baños tan limpios y tan bonitos. También ocurren hoteles de categoría, claro. Y yo a veces me he encontrado a la señora del aseo y yo la he felicitado. Le digo, oiga, la felicito porque este baño está muy limpio. Un día una me dijo... Un día... Ese fue en el centro comercial, el Tintal. La felicité y la señora me dijo... Vaya y se lo dice al administrador, que a lo mejor la regaña todo el tiempo por eso. Oiga, ¿y saben qué hice? Yo fui, se lo dije al administrador. Le dije, ¿cómo le va, señor? ¿Quién es el administrador? Y salió ahí el tipo y le dije... Solamente vengo a decir una cosa. Es que ese baño donde yo acabo de entrar está maravillosamente limpio. Yo felicité a la señora y me dijo que se lo dijera a usted. Entonces, acá vengo a decírselo. Hay que decir las cosas, ¿no? Hay que decir las cosas, ¿no? Son mensajes bonitos. Continúa la información. Los consejos que fueron recopilados por el mueble presentan una mezcla de algunas situaciones. Mientras que algunos de ellos se tratan de tareas simples que se pueden hacer regularmente y hasta casi a la par de las cosas que se van ensuciando, otras se tratan de recomendaciones sobre a qué áreas en específico se les debe prestar más atención para dar la sensación de un lugar limpio. De un lugar limpio incluso aunque no se haya llevado a cabo la limpieza a fondo. Oiga, entonces hay unos trucos para que el lugar parezca limpio aun cuando no se haya hecho la limpieza a fondo, ¿no? Y dentro de esos trucos no está una cosa que me parece inmunda. Y es que, por ejemplo, hay tipos que barren la casa y echan la basura debajo de la alfombra. ¿Qué es eso, hola? ¿No sabe que ya inventaron una cosa que se llama el recogedor? ¡Hombre, recoja eso, esa basura y depósitela en la caneca, hombre! Pero hay personas, sobre todo tipos, yo nunca he visto que una mujer haga eso. Pero hay tipos que barren cuando, por ejemplo, el piso es de madera y tiene una alfombra y lo que hacen es levantar la alfombra y meter la basura debajo de la alfombra. ¡Qué horror! Entonces les voy a dar los cuatro trucos para que la casa esté siempre limpia y ordenada con poco esfuerzo. En algunos instantes retornamos a Momentos Positivos de Melodía Estéreo.